hola a todos bienvenidos hola welcome en este vídeo voy a estarles dando una idea sobre cómo ustedes pueden tapizar lo que es un cojín esto es algo bien sencillo y este vídeo más que todo para aquellos que se están iniciando en lo que esta pizzería siempre que ustedes vayan a hacer un cojín tienen que tener en cuenta este si es tela o es vinil y si estira o no estira tienen que tener eso en cuenta este voy a cortar lo que es el el cojín y voy a necesitar una escuadra tenemos que descuadrarlo por ejemplo lo primero que yo hago es lo voy a hacer desde cero y lo voy a escuadrar y lo voy a hacer de 16 pulgadas por 13 pulgadas 16 por 13 16 por 13 ustedes tienen que hacer esto bien sencillo y esto no lleva nada de complicaciones y lo que hago es cortarlo y voy a utilizar un cuchillo normal este es una sierra lo único que le saqué filo para que en vez de cierre es que fuera cuchillo y y y y y y y y La forma como yo voy a hacer este cojín Es la forma más fácil que hay Dos piezas La de acá y la de acá Y un zíper Es todo lo que voy a estar utilizando No le voy a poner una banda Algo bien Como les mencioné La forma más sencilla De hacer cojines Aquí tengo Dijimos que yo tenía 13 13 right here Y acá tiene 16 16 acá El gruesor de la espuma Es 2 pulgadas 2 inches 2 inches thick El vinil que voy a estar utilizando Es este Y dijimos que tenía 10 y 6 por 13 Hago lo mismo Escuadro el material Siempre, siempre Es importante este paso Escuadrar el material Dijimos que tenía 13 ¿Verdad? Yo le quiero poner Aquí una costura Aquí una costura La buena pura sin right there No le quiero poner una acá No acá No, just one right here Ok, 13 Tiene 16 Pero como tiene 2 pulgadas La mitad de 2 pulgadas Es una 16 más una 17 Más una a este lado 18 Más media y media 18 Más media y media 19 Lo vamos a cortar De 19 pulgadas 19 pulgadas Acá 13 Más una 14 Más una 15 Más media y media 16 16 16 16 pulgadas 16 Y lo que voy a hacer Es desmarcar 16 pulgadas Acá Para hacer las esquinas Es una pulgada La que le vamos a agarrar Es todo Una pulgada Solo le vamos a marcar aquí Una Y una Así Y lo mismo acá Una pulgada Lo mismo acá Una pulgada Esto se lo vamos a cortar Una pulgada Cuando llevan Dacrón O algodón O resorte Y queremos Que no nos quede Tan cuadrado El proceso Es un poco Diferente Cortamos Y aquí Y aquí Dijimos Que le vamos a cortar Una pulgada Lo mismo Lo mismo acá Una pulgada Las cuatro esquinas Le estamos cortando Una pulgada Hacia adentro Aquí ya tengo la pieza Las cuatro esquinas Una pulgada Le he cortado Y por medio de este Voy a cortar El otro Ustedes lo que van a hacer Lo pueden poner arriba Y marcarlo O le ponen Simplemente Le ponen una pesa Le voy a poner Este engrampador Para que no se mueva Muy importante Que no se les vaya a mover Te lo van a cortar De la forma Que yo lo estoy cortando Y si no lo quieren cortar Así Simplemente Lo marcan Muchas veces En los muebles O en los barcos Que llevan cojines Utilizan mucho Este tipo de En algunos muebles Utilizan este tipo De cojines Porque la costura No va en lo que es El bordo de la banda Va en medio Y muchas veces Especialmente Cuando lleva un chorizo Un vivo Se corta de tanto Sentarse Y raspar Lo que es el chorizo Aquí tengo ya Las dos piezas Que es lo que sí Ahora Lo que sí Ahora es unirlas Y ahorita Van a ver el proceso En cuanto a como se une Esto Como este Nomás Es un ejemplo Les pueden poner Yo le voy a poner Hilo blanco Es nomás un ejemplo No es un trabajo Es un ejemplo Y el zíper Que voy a estar utilizando El zíper de rollo Nomás Para el ejemplo Lo primero Que voy a hacer Yo es ponerle El zíper Y el zíper Dijimos de que Se lo iba a poner De media pulgada Es un ejemplo Aquí le pueden dar Aumento a ustedes Para la costura Para el doblez Si es que le quieren Poner doblez al cojín Este Como este es un ejemplo Yo nomás Se lo voy a poner Así Y la forma Como yo pongo Los zíperes Es al revés Es mucho más fácil Ponerlos de este modo Siempre Cuando ustedes Vayan a empezar A coser Que hayan cambiado Hilo Les recomiendo Que cambien Lo que es Lo que es La puntada Para esto Voy a hacer La puntada Un poco más pequeña Porque no es Un trabajo pesado Y Empiezo a poner Si usted no le entiende Como estoy poniendo Este zíper Tengo Como 5 videos En cuanto a Diferente De poner zíperes Y lo corto Acá Abro acá Y voy a hacer Lo mismo A este lado Este sistema De poner el zíper Así lo pueden hacer Con cualquier zíper Cualquier zíper Ya tengo el zíper puesto Ahora lo que voy a hacer Es colocarle el carrito O sea el carrito Si este es el slide Dice esta slide Y me aseguro De que aquí quede parejo Es todo lo que tengo Que asegurarme Si aquí está parejo Todo lo demás Me va a quedar bien Y aquí me quedo parejo Ahí lo pueden ver Ustedes Como lo pueden ver Ahí Así es como Tiene que quedar Ahora yo lo que voy a hacer Es hacer lo siguiente Noten como está Lo que hago yo es esto Como ya tiene el zíper Yo le voy a coser Acá Media pulgada Vimos que le va a dar Media pulgada de aumento Le coso media pulgada acá Y le coso media pulgada acá Como este Como este es casi esquinado Todo El procedimiento es bien fácil Cuando lleva curvas Se le tiene que hacer unas arrugas Le corto acá Porque este vinil es bien pesado Y no quiero que quede este medio raro Este vinil es bien pesado Lo que van a hacer ustedes Después de que levantaron Estas costuras Es hacer lo siguiente De aquí a aquí Tienen que ser dos pulgadas Si yo agarro la cinta métrica La costura esta Con la costura esta Tiene que ir una encima de la otra Y aquí ya tengo una Y voy a agarrar la cinta métrica Nomás para Para Mostrarles de que son dos pulgadas Le voy a cortar acá Porque esto no lo ocupa Noten Dijimos que tiene que haber terminado De dos pulgadas Ahí tiene Dos pulgadas Dos pulgadas Tiene ahí Y ahí lo pueden ver ustedes Hago lo mismo Con las otras cuatro esquinas Simplemente le doy Y ahí lo pueden ver Y ahí lo pueden ver y esta es la que está un poquito más complicada de las otras porque lleva el citer pero no es mucho, nomás lo ponen así que quede besadito y le cortan acá es todo, ahora lo que voy a hacer es darle vuelta no lo rompió no lo rompió no lo rompió Y lo vamos a armar Voy a armarlo ahora Y aquí ya lo tengo Lo que voy a hacer es armarlo Aquí se le puede poner algodón Perdón, da cron Se le puede poner una capita más de espuma de media Así que si lo prefieren Que les quede bien esquinado y bien acomodado Y aquí está con algo bien sencillo Bien fácil de hacerlo Lo más que me falta es un poquito más que acomodarlo Pero ahí les di la idea Como ustedes pueden tapizar Lo que es un cojín con la costura en medio Lo que es un cojín con la costura en medio